Alquilautos.com es la evolución de Alquilautos, una empresa familiar dedicada al alquiler de vehículos de una manera tradicional con más de 25 años de experiencia en el mercado. Nuestros clientes ya sean ejecutivos, turistas, familias, ingresan al portal www.alquilautos.com, ingresan a la ciudad donde necesitan el vehículo, donde lo desean entregar, la fecha, la hora y el portal les va a brindar diferentes opciones de vehículos, desde económicos hasta blindados, de múltiples rentadoras, de diferente rango de precios y diferentes características. Alquilautos.com es una plataforma muy útil porque da la opción de escoger carros en más de 15 ciudades, es posible decir dónde lo va a recoger, dónde lo voy a entregar, además puede uno escoger el tipo de carro que necesite según sus necesidades. Esta evolución ha sido posible gracias a la iniciativa Apps.com que lidera el Mintic en su fase de crecimiento y consolidación, que nos ha permitido avanzar y consolidar la idea de empresa que teníamos inicialmente. Me encanta Alquilautos.com que es un emprendimiento que hacía falta en el país, era necesario una una plataforma que consolidara todas las rentadoras de carros en un solo sitio donde la gente pudiera acceder fácilmente y comparar precios, condiciones de alquiler, tipos de vehículos, es muy útil y a mí me ha parecido estupendo. Nuestros clientes se han dado cuenta que somos una opción eficiente a la hora de alquilar un vehículo por internet, por eso los invito a que ingresen a www.alquilautos.com, porque ustedes tienen lugares que visitar y nosotros tenemos la llave. www.alquilautos.com.ar